Si no hablas de negrena, en la profundidad de mi corazón Las labras, las raíces de mi sufrimiento Las de oscura, los sentimientos de amor Las que nos dirigen, mal de juego, pero me causan mucho dolor Pero, el amor, el silencio Que causan muchas más de, como un río, su batalla ¡Sájame, amor! Voy donama, escúchonama Tu palabra te va escapar Voy donama, escúchonama Tu palabra te va escapar ¡Gracias! 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 Pésame como me gusta más 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 Pésame como me gusta más